A ver, ¿qué? ¿Usted cómo se llama, usted cómo se llama? Javiera, Javiera. ¿Cómo? Javiera. Javiera. ¿Y en qué colegio escribió usted? En el Colegio Olmedo. ¿Usted es cantante? Sí. A ver, cante un pedacito. A ver, le voy a cantar unas de las canciones que cantamos en el colegio. ¿Qué canción canta? Fíjate, hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuarente tazo. Fíjate, hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuarente tazo. Te voy a explicar, hey, te voy a explicar, hey, cómo se tiene que bailar. ¿Qué más, qué más sigue, que está bonito? ¿Se busca una compañera? ¿Se busca una compañera? Que se quiera se dañar, que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar. Los brazos como remos, adelante y para atrás. Y las piernas van al suelo, van haciendo chiquichá. Y las piernas van al suelo, van haciendo chiquichá. Chiquichiqui, 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 chiquichá. Chiquichiqui, 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 chiquichiqui. Oye, te canta bonito, ¿qué te canta? Muchas gracias, muy bien, muy bien. ¿Siempre canta en el colegio? Siempre. ¿Siempre canta? ¿Cómo? Siempre, siempre, siempre canta. ¿Siempre canta? Siempre canta. Oye, pero usted se ha presentado en alguna parte. ¿Cuándo? ¿Se ha presentado en alguna parte. Claro, me he presentado en varios cantones, la verdad. ¿A dónde se ha presentado? En Chirijo, en lo que viene siendo Río Chico, en otras ciudades, pero la verdad es que no me gusta. ¿Solamente canta cumbia o canta otra clase de música? Claro, yo me adapto a lo que vayan a las bastoneras, porque más que destacarme yo, quiero que destaquen mis compañeras bastoneras y quiero que se van increíbles ellas. ¿A usted canta solamente eso o canta otra cosa? Cantamos cuatro canciones. ¿Y la otra cuál es un pedacito? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Oye, baila. No tiene talento, pero muy buena, moza. Tiene un cuerpo y eso es otra cosa, muy poderosa, te lento. Tiene un tercero que goza sensación. No tiene talento, pero muy buena, moza. Tiene un cuerpo y eso es otra cosa, muy poderosa, te lento. Tiene un tercero que goza sensación, ¿sabes? Aquí está la salsa con changuirra, que es mucho mejor. Y letra de historia de una mamita en televisión. Que con su trasera supo ganarse la admiración. Causo. Entre los actores de asipatía por su esplendor. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Un gusto, cuídense mucho. Espero que estén creciendo en redes. Ya va a estar en el TikTok, el pilín, pilín. Ya, muchas gracias. Que Dios les bendiga, amiga. Igualmente. Pase bien, gracias. Cuídense. ¿Cuándo podemos grabar un video? Cuando vamos a algún desfile, con gusto, yo lo... No, pero que no sea un desfile, ¿en qué parte? Cuando usted me contacte... Mañana, mañana podemos grabar, o el lunes. Puede ser el lunes a viernes, porque sábado, domingo yo paso muy ocupada en otra banda musical. ¿En otra banda? ¿En qué banda canta? Yo estoy en la Soledadispa Yudio. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Desde aquí de Portugal? Sí. Oye, ¿y allá me vas a dar su número? No, no, no te vas.